¿Qué estás haciendo? Te estoy grabando más ¿Con quién tú andas? El productor de más ¿Cuándo tú llegas? ¿Cuándo termine aquí? ¿Tan tarde? ¿Y de qué voy a vivir? Nos gusta el sexo rápido y lento Pero me tiene preso a los tiempos De un tiempo santo no soy el empleo Y puede que tú seas solo un momento Puede que tú seas solo un capricho Nos gusta lo imposible Lo que no se puede Tú vayas llenas como el viento Como dice el dicho Pagar en mi Mercedes Nos dejamos y nos chiqueamos por las redes No soy un cable pa' que me enrede Nunca llora por mi bebé Relaciones tóxicas Ella siempre me dice que yo tengo a otra Yo le digo a ella Yo ojalá Nos peleamos y volvemos Como si era nuestro Tuviera recibo de devolución Si no nos regalamos ¿Por qué nos envolvamos? Alguien no tiene que tomar reacción Alguien que me mueva de esta posición Le olvido ahí me pone la canción Si no nos regalamos ¿Por qué nos envolvamos? ¿Por qué nos volvamos? ¿Por qué nos volvamos? ¿Por qué nos volvamos? Este tren no tiene rumbo ni freno Este juego no me gusta ni el temo Siento que me quemo Porque está en el infierno ¿Por qué nos pegamos? Pero pa' que me quise Si lo hacemos Si voy a morir Antes te lo diga Entonces pa' que remo Yo no quiero mirarlo ajeno Pero si no me dan comida en casa Pa' con qué me lleno Pero ya se pone esa pasativa Y yo que fumo más que de esa calle Es una esquina Conozco la manera en que en la esquina Nos dejamos Y tú el burrito y me lo alquila Ella es mi dolor también mi morfina ¿Por qué no estamos como un ático opina? Tú eres explosiva y un soldado Ella es una mina Me dijo ten cuidado por donde caminas Relaciones tóxicas Ella siempre me dice que yo tengo a otra Yo le digo a ella Yo ojalá Nos peleamos y volvemos Como si era nuestro Tuviera recibo de devolución Si no nos regalamos ¿Por qué nos envolvemos? Alguien no tiene que tomar reacción Alguien que me mueva de esta posición Le olvido ahí me pone la canción Si no nos regalamos ¿Por qué nos envolvemos? Nos gusta ser su rapido y lento Pero me tiene preso a los tiempos De un tiempo santo no soy el empleo Y puede que tú seas solo un momento Cuando es que tú seas solo un capricho Nos gusta lo imposible Lo que no se puede Tú vas lleno como el viento Como dice el dicho Pagar en mi Mercedes No te damos Nos chiqueamos por las redes No soy un cable Pagar en mi Mercedes Nunca llora para mi bebé Bebé Relaciones tóxicas Ella siempre me dice que yo tengo a otra Yo le digo a ella Yo ojalá Nos peleamos y volvemos Como si no nuestro tuviera recibo de devolución Si no nos regalamos ¿Por qué nos envolvemos? Alguien no tiene que tomar reacción Alguien que me mueva de esta posición Le olvido ahí me pone la canción Si no nos regalamos ¿Por qué nos envolvemos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? Te estoy grabando ma' ¿Con quién tú andas? El productor de más ¿Cuándo tú llegas? ¿Cuándo termine aquí? ¿Tan tarde? ¿Y de qué voy a vivir? Relaciones tóxicas Ella siempre me dice que yo tengo a otra Yo le digo a ella Yo ojalá Nos peleamos y volvemos Como si no nuestro tuviera recibo de devolución Si no nos regalamos ¿Por qué nos envolvemos? Alguien no tiene que tomar reacción Alguien que me mueva de esta posición Le olvido ahí me pone la canción Si no nos regalamos ¿Por qué nos envolvemos? ¿Por qué nos envolvemos?